Quienes somos víctimas de Milagros Salles y su agrupación, esta resolución no fue bien recibida, molesto, porque consideramos que no ha escuchado las voces de todas las partes y quienes somos víctimas somos también la otra cara de esta moneda. Cuando vino esta Comisión Interamericana de Derecho Humano a Jujuy no nos quiso recibir, agravando esta situación la semana pasada antes que se emita esta resolución, habíamos presentado una nota ante esta comisión para que nos tenga en cuenta en el próximo mes de septiembre para recibirnos en Uruguay, porque consideramos que en esa asamblea que se iba a llevar a cabo las voces de las víctimas de Milagros Salles y su agrupación tenían que ser escuchadas, en razón por lo que no nos escuchó en Jujuy, no nos quiso escuchar directamente y obviamente la resolución es una resolución parcial, una resolución que no ha tenido en cuenta todas las voces y bueno, molestos en principio, pero por ahí esperanzado porque la justicia va a actuar, sabemos que esta resolución lo único que hace es esquivar la resolución de la justicia que le va a caer con todo su peso a esta mujer y a toda su gente que la estuvo apoyando, pero bueno, confiado en que la justicia tarde o temprano resuelva a favor de todos los afectados. ¿Y si sale, qué harían ustedes? Si sale es una situación que nosotros en principio no quisiéramos que sea así, pero si saliera obviamente va a depender la justicia primero, primero va a tener que dar respuesta a todos y cada uno de los casos que hoy le llevan la justicia en cada uno de los tribunales y tendrán que dar respuesta también de las denuncias que nosotros hemos hecho y los casos que están en fiscalía próximos, consideramos de acuerdo a los informes de mi abogado por lo menos, están próximos a ya elevarse a consideración de cada uno de los jueces y tiene que dar respuesta también de esas situaciones.